Decisiones y consecuencias, con Nelly, el alma secreta, del aire, revolutions, alt ángel. Quiero llevarte, y hacerte el amor, déjame tocarte, uh, 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 tu cuerpo está midiendo, Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Deja pegarme si me lo permites, cree en mí, no te limites, el nene puede ser que te excites, ven, baila conmigo, yo hago que lubriques. Si tú quieres, yo quiero y me atrevo, si yo quiero, tú quieres y te atreves, tú sabes que por ti me muero, gente que yo aquí te espero. Tú y yo solos en mi cuarto, en una esquina haciéndonos canto, se siente fuera de control, te quiero hasta que salga el sol. Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Y mientras tanto sigo esperando, que va a pasar contigo y conmigo, mami yo quisiera volver a ser tu amigo, y tener los privilegios que teníamos antes en el colegio, en serio, yo soy de tu promedio. Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Tengo tantas ganas de ti, amarte esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedes más. Gracias por ver el video.